Como un saludo triunfal El bosque agita y exhala El bosque agita y exhala Sobre los arcos de un talas está macando Un soresal y por el camino real Una gran carreta asoma Rompiendo las policromas que tú de las arboledas Como un rancho con dos ruedas Que va buscando una loma Por el corretuoso renglón La tropa lenta y tranquila La tropa lenta y tranquila Parece una larga fila de brujas En perocesión Y cuando el negro Crespón De la cañada flamea La negra armazón se arquea Que es un veloz y jadeante Como un monstruo agonizante Que en las sombras Que desea Como viejas encubrillas Divisando la extensión Divisando la extensión Las carretas en montón Se han sentado en las cuchillas Sobre las blancas costillas De los caldos silba el viento Y junto al fuego un lamento Lleno de amargo resabio Muerde y estruja los labios Con las palabras De un cuento Siempre Con la misma pena Van cantando Melancólicas Van cantando Melancólicas Como guitarras Eólicas Bajo la noche serena La luna pálida y buena Quiebra en el todo la cara La negra armazón se aclara Bajo una brillante pauta Y el viento toca la flauta En las cañas De Tacuara La verdad no es que no es que no es que no es la familia Gracias.